¡Sale con todo, Ariadne! ¡Sale con todo, Ariadne! ¡Vamos! ¡Solo uno hubo, por favor! ¡Gracias! ¡Vamos, Ariadne! ¡No te confies, Ariadne! ¡Adiadne, Ariadne! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Con todo! ¡No! ¡Distribuyendo bien! ¡Vamos, Ariadne! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Irael Dreyfus! ¡Y Ariadne, León! ¡Dale con todo! ¡Eso! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Irael! ¡Sin parar! ¡Aquí Ariadne, con un poco más de paciencia! ¡Comienza a sacar a Israel los troncos! ¡Irael Dreyfus está adelante y aquí viene! ¡No se pueden acercar más a nosotros! ¡Aquí está! ¡Empiendan eso! ¡Es Israel! ¡No pueden pasar eso ya! ¡Es Israel! ¡Vamos, Ariadne! ¡Vamos, Ariadne! ¡Irael está adelante! ¡Así, así, así, Israel! ¡Allí va Israel! ¡Vamos! ¡Ariad! 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 ¡Limpiando sobre la mano derecha! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Irael Dreyfus está adelante! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Te voy a presionar! ¡Vamos! ¡Irael! ¡Vamos! ¡Te voy a presionar! ¡Quiero todo! ¡Quiero mi punto! ¡Quiero mi punto! ¡Se va a igualar el juego! ¡Vamos! ¡Se va a igualar el juego! ¡Quiero el punto! ¡Ariad en León! ¡Vamos, Ariadne! ¡Vamos, Ariadne! ¡Vamos, Ariadne! ¡Concentrado, Ariadne! ¡Se toque el ganante! ¡Se toque el ganante! ¡Concentrado, Ariadne! ¡Concentrado, Ariadne! ¡Vamos! ¡Vamos, Ariadne! ¡Hay que enganchar! ¡Vamos, Irael Dreyfus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coordinación! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Rápidez! ¡Vamos! ¡Asegúre eso! ¡Vamos! ¡Irael Dreyfus! ¡Vaya a ganar tiempo! ¡A ganar tiempo! ¡8 de la noche con dos minutos en vivo! ¡La gran semifinal de toda guerra! ¡¿Quién ganará?! Guerreros o Compatientes Y Ariane quiere colar Ariane quiere colar Ariane quiere colar Ariane, Ariane Corre, corre, corre Corre, corre Y Ariane, eso lo conoce perfectamente Desde el primer día de combate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tú, ahora tú Vamos, vamos allá En su casa, aquí gana Guerreros o Compatientes Vamos, vamos Israel, bien, bien, bien Israel, sigue Israel Eso, eso, rápido Saca a Israel Dreyfus Sigue, sigue Vamos Patricio Vamos Patricio Ese punto tiene que ser nuestro Bien, 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 bien Vamos a buscarle empate Eso, se metió con todo Rumpió todo Israel, ahí va Se escondió, se escondió Sabe que tiene que llegar antes Es importante llegar antes Israel se la juega toda Sabe que esos 10 puntos son muy importantes Y acompáñalo Rafael siempre hasta el final Dale, 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 sigue, sigue Ya, ahora viene lo bueno Trepa, 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 trepa Ahora viene la solita Trepa, 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 trepa A toque, eso, eso Vamos, Ariane, adelante Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Pero se aproxima Aria Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Vamos, no te confieses Vamos, vamos chicos, Rafael No, no, guíenle todos Que lo guíe solo un Indica, indica No Patricio, tú, tú, tú Aria Aria Aparentemente con mucha frescura Aria Vamos Vamos, ya llegaste Ahora está igual ¿Cuántas veces le ha ganado a Israel? Vamos Vamos, Israel Aria Por favor, Saino y Rafael Salir de la toma Todo el mundo metido ahí Vamos Solamente uno Solamente capitán Igual que los guerreros Solamente uno Bien, bien, eso, Israel Uno para dar instrucciones Aria, asegura Israel Aria, asegura Israel Solo uno hubo, por favor Gracias Aquí está Vamos, vamos No te confíes, Aria No te confíes, Aria No te confíes, Aria Vamos, vamos Ya, 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 ya Vamos, Israel Aria, toma el control de la prueba No te duermas, Israel Aria, te lo suplico, por favor No te duermas, Israel Por favor, agarra la viada Sigue, Aria Agarra la viada Porque se te va por atrás Respiramos Vamos, vamos, vamos Aria, veamos A recuperarnos, Israel A recuperarnos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Y no se saca del carril Aria Ay, que se saca del carril Aria Que se salga Por Dios Aria Está arriba, Aria Vamos, Aria Vamos, Aria Tiene que estar por delante Aria Tiene que estar por delante Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes No te confíes, no te confíes, no te confíes, no te confíes Bien, 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 bien Ay, me voy a morir Tiene patada, tiene patada de Abraham iguales Ay, por favor, ya, 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 ya Tóque, toque, está ahí, está ahí Vamos, Israel Vamos, Israel Israel Asegúre, asegúre, Israel Israel Pueda crear la experiencia Tú tienes la experiencia Aria 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 ¡Irael! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Dónde están los combatientes! ¡Levanta la mano! ¡Ya, ya, listo! ¡Ya, ya, ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Levanta la mano! ¡Ya está ahí! ¡Ya, ya! Escucha bien a Patricio. ¡Ya aquí viene! ¡Respira! ¡Ya aquí viene! ¡Vamos, Israel! ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Es un circuito de largo aliento! ¡Ese es tu hábitat! ¡Ese es tu hábitat! ¡Ahí está! ¡Israel Dreyfus! ¡Bien, Israel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede llegar antes! ¡Rael las llantas! ¡Dale, dale! ¡Israel Dreyfus! ¡Rema, rema, rema, rema! ¡Se acercaría! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Israel! ¡Dale! ¡Aquí va Israel! ¡Vamos ahora! ¡Hay que confiarnos! ¡Hay que confiarnos, Israel! ¡Y en sus caritas llenas de llantas! ¡Y en sus caritas llenas de llantas! ¡Israel! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aparece Ayan en acción! ¡Aseguna ya! ¡Israel Dreyfus! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Israel Dreyfus! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, Adián! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue! ¡Adián! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Israel! ¡No puede en margen terror! ¡Vamos con todas, las mares, Israel! ¡Nos puede llegar antes! ¡Sigue! ¡Vamos por el siguiente. ¡Adián! ¡Vamos, vamos! ¡Como te están diciendo! ¡Como te está diciendo! ¡Israel! ¡Él es Israel Dreyfus! ¡Tienes el corazón de combate, Israel! ¡Demuéltalo! ¡Quiero que toque esa capa, la va por ese empate! ¡Vamos, vamos! ¡Ariad! ¡Mañana a las 1 de la tarde! ¡Embocable en todas! ¡Allí va! ¡Iterrael! ¡Se apura, Ariad! ¡Ariad, a toque! ¡Irael está ahí abajo! ¡Vamos, Israel! ¡No te confíes, Israel! ¡Vamos a colocar eso rápido! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Por favor, de donde sea! ¡Bien, bien, bien! ¡Ven, bien, bien! ¡Ven, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Que no se acerque! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Acércate! ¡Ariad, a toque, toque! ¡Acércate! ¡Ariad, a toque, toque! ¡Acércate, por favor! ¡Irael, rey! ¡Voy a aguantaritos! ¡Ahí está, Israel! ¡Vamos! ¡Último objeto! ¡Último objeto! ¡Dale, Ariad! ¡Dale, Ariad! ¡Dale, Ariad! ¡Vamos, Israel! ¡No se duerma! ¡Vamos, Israel! ¡No se duerma! ¡No se duerma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acércate! ¡Vamos, Israel! ¡Irael, adelante! ¡No pierdas esa ventaja, Israel! ¡Vamos por último objeto! ¡Vamos por ese empate! ¡Irael, rey! ¡Va, Israel! ¡Acércate! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Último objeto! ¡Irael, adelante! ¡Adelante! ¡Injo, Israel! ¡Vamos, Israel! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, Israel, repos! ¡Adelante, Israel, repos! ¡No me baje la guardia! ¡No me baje la guardia! ¡Irael, sigue el aire! ¡Ya! 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 ¡As Gracias! ¡Nada! Nada está dicho, nada está dicho... ¡Nada está dicho! Se apura. Ahora Israel. Ahora, Ariel. Tómate tu tiempo, Israel. Tómate tu tiempo. A subir, Israel. Vamos, Israel. No te lo pinta, no te lo alcancen. Israel, dale, dale. ¿Cómo estás? Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Israel no difusa adelante. Va Israel, toma aire. Toma un poco de agua. Ahora, que es un poco de aire, Israel. Se va aproximando. Vamos, Ariel. Arian, aprovecha. Israel está cansado. Tú tienes aire. Aprovecha. Aprovecha. Aprovecha esto. Último aliento, Israel. Último aliento. Y ahí va hasta acá. Si ahí va hasta acá, vamos a tocar esa campana entonces. Llegó Arian. Israel y Arian. Arian, vamos. Israel. Arian, vamos. Arian. Israel. La lucha. Va a enganchar a Arian y va a subir. Israel está adelante para el equipo de 1.5. Y ahora bien. Eres un maestro, Israel. Llegó Arian, sube. Llegó Arian. Allí va. Llegó Arian. Adelante. Está Israel Dreyfus. Vamos. Me muero. Vamos por ese empate de Israel. No, no, no. Nada de empate. Vamos, vamos, vamos. Israel adelante. Lo van a enganchar a Arian. OK. Israel quiere acelerar. Respira, respira, respira. Y ahora está el comadero. Ya lo tienes, ya lo tienes, Israel. Israel. Ya lo tienes, Israel. Uy. No, 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 no. Ya pasaron. Dale, dale. Vamos a jugar. Vamos, Israel. Israel está adelante. Último aliento. Último aliento, Israel. Apúrese, apúrese. Arian. Estas de locos. Israel y Arian. La producción. Vamos, Israel. Vamos, no mira hacia atrás. No mira hacia atrás. No mira hacia atrás. No mira hacia atrás. Sí, mira hacia atrás. Va, Israel. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Ya está. Ya está. Ya está. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, Israel. Y trajo las llantas ahora. Trajo las llantas. Abre, abre, abre esa sobra. Abre esa sobra. Abre eso. Aprovecha Arian. Aprovecha Arian. Aprovecha esto. No sé que estás agotado. Sé que estás agotado. Vamos, vamos, vamos. Vamos por el último. Vamos por el último. Vamos por esa cadena, Israel. Vamos. en razón de combate, como palpita, como late, como late, si Israel gana nos ponemos empate, estaríamos igualitos y ahí a darle la vuelta, vamos Israel, vamos Israel Trempos, vamos, vamos, casi listo, vamos, sigue, 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 ya, último, es el último Israel, ahora, disfrútenlo, disfrútenlo, eso, esos son mis combatientes, ya los empatamos, impresionante, el Perú se pone de pie, los combatientes se ponen de pie, es increíble lo que vemos con Israel, o sea, realmente un hombre de mar acostumbrado, o sea, realmente este circuito es alucinante, de verdad, te saludan ellos, para los dos, felicitaciones a Israel también, empate señores, empate, 275 a 275, quedan todavía 100 enfrentamientos, 275 por equipo, se empató la vuelta. ¡Gracias!